Hoy en Sci-Fi Games, FIFA podría llegar por parte de 2K Games, nuevos problemas para Xbox por la subida de precios del Game Pass y la consola especial con controles del trasero de Deadpool. Quédate, es cosa de fans. Después de la ruptura con EA Sports, FIFA estaría explorando un nuevo camino en el mundo de los videojuegos de fútbol asociándose con 2K Games, reconocido desarrollador de juegos deportivos. Aunque no hay una confirmación oficial, los rumores apuntan a que este nuevo acuerdo podría dar lugar a un competidor directo para EA Sports FC, la nueva franquicia de Electronic Arts. Mientras tanto, se muestran confiados en su trayectoria y experiencia en el desarrollo de juegos de fútbol, y el estudio resalta la importancia de la retroalimentación de la comunidad y la mejora continua para ofrecer un producto de calidad. Hoy vamos a tener que revisar el VAR con esta alianza estratégica videojugadora deportiva, amiguitos. Mientras tanto, Fortnite zarpa hacia nuevas aventuras con la llegada de Jack Sparrow y otros personajes icónicos de Piratas del Caribe. El evento Las Velas Malditas, disponible hasta el 6 de agosto, nos llevará a buscar tesoros a bordo de barcos espectrales con nuevas armas, skins y un pase de batalla con recompensas exclusivas donde se podrán desbloquear un ala delta con forma de barco pirata, además de trajes de personajes como Elizabeth Swan, el Capitán Barbosa y Davy Jones. Y mientras tanto, lo del cine es tan incierto aún, pero mientras aquí en Fortnite sí podemos hacer a… A Xbox no la está yendo tan bien con la subida de precios. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos volvió con la disputa con Microsoft después del anuncio para el servicio de Xbox Game Pass. La FTC considera que estas modificaciones que incluyen la eliminación de juegos importantes y la introducción de un nuevo plan más costoso son perjudiciales para los consumidores y reflejan un abuso de poder de mercado por parte de Microsoft después de su fusión con Activision Blizzard. De hecho, presentaron una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, argumentando que las acciones son indicios de una empresa que está aprovechando su posición dominante en el mercado para perjudicar a los consumidores. Uy, eso se pone interesante, pero ¿qué dice Microsoft? ¡Cuéntanos, tío Games! Simplemente rechazaron las acusaciones calificándolas de engañosas y argumentando que los cambios en Xbox Game Pass no perjudican a los consumidores ni a la competencia, y defienden el aumento de precios señalando que el nuevo plan Ultimate ofrece más valor, incluyendo el acceso a juegos como Call of Duty desde su lanzamiento, algo que no tenía su plan anterior, entre otros alegatos como que es normal de que las empresas modifiquen sus ofertas de servicios. Pues bueno, eso se veía venir, ahora a esperar el resultado con un buen Call of Duty en el día 1, aunque también hay muchos que prefieren no pagar o pagar por otros servicios. Un estudio reciente reveló que el 82% de los jugadores estadounidenses realizaron compras dentro de juegos gratuitos free-to-play durante el año pasado, y el 62% de los adultos mayores de 18 años en Estados Unidos juegan videojuegos, siendo los millennials y la generación Z los grupos demográficos más representativos. Además, se observa el aumento en el consumo de eSports con un alto porcentaje de jóvenes que ven e interactúan con contenido relacionado. El éxito de los juegos free-to-play ha obligado a muchos a mejorar en la calidad y ambición de los títulos para competir directamente con los juegos tradicionales de pago. Es normal que Xbox saque muchas ediciones especiales de consolas para promocionar películas, historias de la cultura pop o simplemente porque quieren. Pero esta consola para los fans de Deadpool fue bastante especial. Qué grandioso ver por lo menos a lo lejos la consola edición especial del mercenario, pero también con el control ilanámbrico que lleva la forma del trasero de Deadpool. Obviamente como parte de la promoción de la película Deadpool and Wolverine, sí, un bello trasero bajo el relieve para recordarnos el ajustado traje de Wade Wilson que bien podría competir con el Capitán América. Este control llamado Cheeky Controller no estuvo a la venta, sino que fue sorteado entre los fanáticos que siguieron la cuenta de Xbox NX y compartieron la publicación del concurso. La Xbox Series X, personalizada con la temática de la película, también tuvo su ventana de exposición con otro sorteo. Hablando de controles, Nintendo lanzó una nueva estación de carga para los Joy-Con de la Switch, lo que ha generado especulaciones sobre la compatibilidad de los controles actuales con la próxima consola de Nintendo, conocida aún como Switch 2. Algunos sugieren que la nueva consola podría no ser capaz de cargar los Joy-Con actuales, por lo que esta estación de carga sería una solución. Otros están criticando el lanzamiento tardío del accesorio, considerando que llega siete años después del lanzamiento de la Switch, y justo antes de la presentación de la nueva, de la que aún no se conocen detalles concretos. Pero, ¿ya sabes de qué van los rumores, Games? Podría lanzarse en dos versiones, una estándar y una solo digital. Y también podría ser retrocompatible con la Switch actual, que técnicamente es algo que todos queremos en este mundo, y Nintendo prácticamente nos troleó. Porque ya revelaron que el misterioso juego E-Mio es en realidad una nueva entrega de la saga Famicom Detective Club, titulada E-Mio, el sonriente. Este juego de terror con estilo de novela visual llegará al Nintendo Switch el 29 de agosto y será la primera secuela de la saga en más de 30 años. El productor Yoshio Sakamoto ha estado involucrado en todos los aspectos del desarrollo del juego, incluyendo la creación de la leyenda urbana E-Mio, el sonriente. Bueno, las risas no faltaron, ni con E-Mio. Mientras con el nuevo juego de A Quiet Place, The Road Ahead, tampoco faltarán los sustos, ya que nos revelaron su primer gameplay, y como la película, está ambientado en un mundo post-apocalíptico invadido por criaturas sensibles al sonido, pero aquí estaremos más inmersos en la exploración, los puzzles y el sigilo para poder sobrevivir. El avance nos muestra a una joven superviviente que debe evitar hacer ruido para no ser detectada por los enemigos, con todo y un nuevo aditamento, el medidor de oxígeno que representa la respiración del personaje y que debemos controlar para no ser escuchados. Pero no se preocupen porque también habrá momentos de acción directa en los que podemos utilizar armas de fuego. Llegará este año. Yo creo que sí funcionará porque justamente este silencio incómodo es el que más perturba mientras jugamos. ¡Ay, qué miedo! Aunque no todos los juegos de terror funcionan, aún teniendo el respaldo de una gran franquicia. A pesar de la expectativa generada, Resident Evil 7 tuvo un desempeño comercial decepcionante en iOS con menos de 2.000 copias vendidas desde su lanzamiento. Este fracaso se sumó a otros juegos AAA que no han logrado destacar en la plataforma como Resident Evil 4 o Village, además de Death Stranding y Assassin's Creed Mirage. Se especula que los requisitos técnicos elevados que demandan dispositivos de alta gama como el iPhone 15 Pro y Pro Max o el chip M1 o superior podrían ser un factor determinante en las bajas ventas. ¡Vaya! Y era una gran apuesta por el formato. ¿Y conseguís que se veían muy bien? Bueno, lo suficientemente bien. ¿Qué tanto te importa el aspecto visual del juego, Games? Todo depende de qué tipo de juego sea y de lo que esté detrás de él. Por ejemplo, a pesar de las críticas y dudas generadas después de publicar el gameplay de Star Wars Outlaws, Ubisoft se mantiene firme en su decisión de lanzar el juego el 30 de agosto. La compañía ya respondió a las preocupaciones sobre la calidad gráfica asegurando que el juego ya está terminado y que pronto se revelará más material que demostrará la verdadera calidad del mundo abierto y la experiencia del mismo, sobre todo confiando en que el motor gráfico ofrecerá una experiencia visualmente atractiva y satisfactoria y que también espera que el contenido adicional que se mostrará en las próximas semanas ayude a disipar las dudas y también genere entusiasmo entre los Warsys. ¡Es que estamos hablando de un juego triple A! Esperemos que realmente se ve espectacular, ¿eh? Y que los gráficos los acompañen. De lado retro, Metal Slug Awakening, la nueva entrega de la saga de disparos en 2D, ya está disponible de forma gratuita para PC y dispositivos móviles y fue desarrollado por Team Studios para Tencent. Aunque también tiene la esencia a incorporar elementos de Rogue Like y también con mecánicas de RPG multijugador masivo donde la progresión del personaje y la mejora de armas y equipamiento son fundamentales para avanzar en el juego. Esto junto al autoapuntado de las barras de vida para los enemigos ha generado opiniones divididas entre los jugadores porque consideran que estas características se alejan de la esencia de la saga basada en la habilidad. Recuerda que cuando un juego de disparos y de movimientos precisos se mueve un poco por otros terrenos, se pierde el objetivo. ¿Ya ves lo que pasó con los últimos Gears? Hablando de los engranajes de guerra, la posibilidad de que Gears of War y Day llegue a PlayStation 5 está generando mucho movimiento en la comunidad de jugadores, especialmente tras la reciente oferta de trabajo publicada por The Coalition, la desarrolladora del juego, donde se busca un experto en multijugador online con experiencia en diversas plataformas, incluyendo PS Network, la red de PlayStation. Ni crean que habrá confirmación rápidamente, pero las sospechas ya están arriba. Nosotros llegaremos la próxima semana con más de lo mejor de la cultura geek y la cultura gamer en Sci-Fi Games. No te olvides de buscarnos en redes sociales como USA Network LA, porque ser geek y ser gamer es cosa de fans. Sci-Fi Games.